Bueno, sí, venga, vale. Vamos con la última champa, ahora sí que sí, la última ponencia del día. De este día que ya sé que a muchos se os ha hecho largo, sobre todo a los que no habéis. Tenemos a los que ya tienen experiencia en WordCamp, los que ya tienen el culo pelado, que ya saben que se hace muy largo, y la gente que se ha estrenado, que yo sé que se hace muy intenso, son muchas horas aquí, pero vamos a acabar por todo lo alto. Esto es como, no sé si alguna vez habéis estado en Semana Grande, en San Sebastián, en Donosti, donde la traca final siempre es la luz que más brilla, ¿no? Pues hoy espero que brille mucho José Ángel, que brille mucho su ponencia, porque es un tema estrella, porque es un tema que a todos nos preocupa, todos estamos muy interesados en ello, porque ahora mismo representa, iba a decir el futuro, pero no es el futuro, creo que es el presente de Wordpress. José Ángel, José Ángel Vidania, viene desde Alcalá de Henares, es otro que se ha pegado otra buena pechada de kilómetros para venir a compartir con nosotros lo que sabe, es diseñador web, es el publicador de un reciente newsletter sobre Gutenberg, ¿cómo se titula exactamente? Aprende Gutenberg. Aprende Gutenberg, y va a explicarnos un poquito por qué no debéis tenerle miedo, o sí, ya lo iremos viendo. Así que, nada, muchas gracias, y adelante José Ángel. No se ve muy bien, he cambiado la fotografía, porque Pablo me decía que la primera foto que tenía daba mucho miedo, y entonces dije, voy a poner una inquietante, por lo menos, ¿no? Para que la gente así tenga un poco, un poco así, sorpresa, ¿vale? Como ha dicho Pablo, soy diseñador-desarrollador web, trabajo bajo la marca vdvidania.com, Vidania es mi apellido, que hay por aquí un pueblecito en Guipúzcoa, muy cerquita, que irá a conocer en breve. Tengo también una newsletter de Gutenberg, que se llama aprendegutenberg.com, mi Twitter es arroba javidania, y si podéis hacer un poquito más de ruido con la cuenta de WordCannier1, que creo que hemos sido trending topic casi todo el día dentro de España, ¿vale? Comenzamos la presentación. ¿Qué es Gutenberg? ¿Alguno de los presentes no sabe qué es Gutenberg? ¿Todavía? Hay varios. Bueno, es muy fácil de explicar. Gutenberg es el nuevo editor de bloques de WordPress que se va a implementar en la versión 5.0, ¿vale? De WordPress. Si estáis mirando y navegáis por internet o naufragáis, entráis dentro del plugin, veis valoraciones de una estrella, veis artículos, como los de este señor, casi todo tiende a ser valoraciones negativas de Gutenberg. Todas esas valoraciones tienden a ser negativas, y es que mucha gente piensa que Gutenberg es el fin de WordPress. ¿Vale? Yo soy más de la otra corriente. Yo soy de los que piensa que Gutenberg es el futuro de WordPress, y que Gutenberg ha venido para quedarse, porque desde Automatic, aunque en cierta manera lo han impuesto por su decisión, en cierta manera, ¿vale?, ha venido para quedarse. Y lo que nos están diciendo es que Tiny NC, que es el editor que habíamos utilizado toda la vida, ha estado 15 años con nosotros, pero que dentro de nada va a ser Gutenberg el que esté igual 15 años con nosotros. ¿Vale? Que tengáis claro este concepto. Va a venir y no se va a ir a ningún sitio. ¿A quién afectará Gutenberg? Gutenberg nos va a afectar a todos. A diseñadores, a desarrolladores y a usuarios. Yo lo que lo voy a explicar es, de tres formas diferentes, a cada uno de ellos, cómo afectará. Empezamos por los diseñadores. Los diseñadores entre los que yo me incluyo son los que en un inicio menos afectados van a estar. Y vamos a ver por qué. Porque los temas de WordPress no van a tener muchísimas variaciones. ¿Vale? ¿Qué vamos a poder hacer? Vamos a poder definir tres tipos de estilo, de hojas de estilo. Cada bloque tiene dos hojas de estilo. Una que es global, es decir, tiene los estilos que se ven tanto en el editor como los que se ven en el front, cuando damos al botón de publicar, y otra que son los estilos únicamente dentro del editor. El ejemplo que siempre le pongo es un placeholder. Cuando damos a ese subir imagen, esos estilos van a ir dentro de esa hoja edit. ¿Qué ocurre? Como este proyecto va hacia adelante, va pensado en un futuro, todo se va a fusionar y los temas estarán también, digamos, fusionados con Gutenberg. Y por ello han pensado en crear una tercera hoja de estilos que se llame themes.scss. Ese nombre por ahora es una cosa que han puesto, pero no es el definitivo. También dentro de cada bloque, o casi todos los bloques, vamos a tener la posibilidad de añadir una clase CSS adicional. Con lo cual, lo que vamos a poder hacer, por ejemplo, creamos una clase que se llama red y va a crear un color red y nuestro bloquecito va a tener el fondo de bloque de color rojo. Creamos una que se llame green, va a crear un color green y otro bloque, le podemos poner un fondo de un color completamente diferente. Más cosas. Dentro de los temas, a través de nuestro archivo functions.php vamos a poder añadir diferentes soportes. Tenemos la paleta de colores. Por defecto Gutenberg lleva 11 colores predeterminados y un selector de color. Con este AdSync Support Editor Color Palette, lo que vamos a poder crear a través de una array es una paleta de colores personalizada, en la que nosotros vamos a poder colocar los colores de la marca de nuestro cliente o el branding personal de nuestro cliente o nuestra propia marca. Otra cosa que podemos hacer es deshabilitar ese selector de color personalizado a los clientes para que no creen combinaciones de esas que vayan destruyendo retinas por el universo y sin compasión. Porque el usuario llega y lo que a él le parece súper bonito lo que hace es destruir retinas. Más cosas. Podemos añadir dos tipos nuevos de alineamiento. Se añaden con esa línea AdSync Support Align Wide. Y son dos. Es Align Wide y Align Full. Align Wide va a pillar el contenedor mientras que Align Full va a pillar todo el ancho de nuestra pantalla. Más cositas. Vamos a poder encolar estilos al editor. Si os he dicho antes y va a haber una dentro del tema va a haber una hoja de estilos que va a poder dar estilos al editor. Ahora mismo lo podemos hacer. Creamos una función encolamos esa hoja de estilo donde nosotros queramos añadimos la acción ya tenemos una hoja de estilos para que se vea lo mismo dentro de nuestro editor que cuando la persona dé a publicar. Eso de forma visual va a ayudar muchísimo a los clientes. Personalizador. Te he echado la foto. El personalizador es la fase 2. Lo que vamos a hacer es van a unir el personalizador con Gutenberg. La idea que tienen va a ser un poco que sea como un placeholder enorme en el que nosotros iremos intercambiando esos bloques y cambiando. En un bloque de imagen subimos la imagen y ya está la imagen colocada. Un texto sustituimos por el texto que nosotros queramos jugar de esa forma. Temas para Gutenberg. Ahora mismo hay muy poquitos temas compatibles para Gutenberg 100%. De todas formas, ya habéis visto las cuatro cosas que se pueden hacer para dar compatibilidad con Gutenberg. Hay un Starter Theme que está en ese GitHub que se supone que es como el embrión del tema que será el 2019 o 2019 es. Que aparecerá supongo que a la vez que implementen la versión 5.0 y será como el tema por defecto para todo el mundo dentro de WordPress y ese es el que en teoría digo en teoría porque no lo sé va a mostrar todo el verdadero potencial que tiene Gutenberg. Temas compatibles. Todos los temas son compatibles con Gutenberg. Todos. Otra cosa es que nuestro tema de alguna forma ataca al editor es decir toque algún botón o toque algo de Tiny NC y lo que haga es destruir todo y hacer que no funcione. Todos los temas que tengamos por ejemplo siempre está lo mismo como lo de Divi lo de Visual Composer si esos temas atacan al editor pues lo fácil es que pegue un petardazo y rompa todo. Pero es que ahí es problema suyo por así decirlo. Si tenéis un tema por ejemplo creado en Underscores os va a funcionar sin ningún tipo de problema cuando utilicéis Gutenberg. De hecho ahora mismo funcionan sin ningún tipo de problema. Un compañero en la mitad de Alcalá de Henares instaló GeneratePress que es uno de los temas digamos más usados dentro del mundo gratuito y ese tema para que os hagáis una idea tenía un botoncito para los encabezados en Tiny en sí. Se le veía todo todo lo que funcionaba bien pero no podía añadir el título de su entrada. Si no tienes título de entrada no tienes contenido no tienes nada. Desarrolladores los desarrolladores van a ser como el niño del sexto sentido siempre digo lo mismo es un chascarrillo pero va a ser así bloques, bloques, bloques van a haber bloques por todos los lados porque ahora van a seguir siendo plugins pero todo se va a hacer a nivel de bloque. Riad todo el mundo está con el concepto de que tiene que aprender Riad no es cierto aprender Riad nos va a ayudar pero Riad simplemente es una librería de Javascript lo que tenemos que aprender es Javascript que es el idioma o sea el idioma que es el lenguaje y si sabéis Javascript vais a saber crear un bloque para Gutenberg sin ningún problema. Riad ahora mismo creo que dijeron que va como con una capa de abstracción y creo que se utiliza un 0.04% que son los míticos props ¿verdad Santiago? los míticos props. La función para crear bloques es RegisterBlockType esta función se define y únicamente tenemos que poner un namespace que en este caso es MyPlugin y un nombre al bloque que en este caso es Book. Esta función tiene varios ajustes en la versión 3.0 que iba a salir ayer y va a salir el día 4 que será mañana o pasado creo que es incluirán parent estos ajustes siempre que definamos esa función los que llevan un asterisco es decir Title, Category, Edit y Save siempre obligatoriamente tienen que ir definidos ¿vale? os paso a explicar un poquito cuál es cada uno de los ajustes el primero es Title que simplemente es el título del bloque Description una descripción corta del bloque Category son 5 categorías predeterminadas y tendremos que llevar nuestro bloque a una de esas 5 categorías Icon que es el icono que dentro del buscador nos aparecerá en nuestro bloque Keywords que no tiene nada que ver con el SEO porque todo el mundo cuando escucha la palabra Keywords lo relaciona con el SEO simplemente serán 3 frases o 3 palabras que podremos añadir para dentro del buscador del bloque que se pueda encontrar ese bloque es decir tengo un plugin de fotografía y si pongo cámara y la persona busca por cámara dentro de esa keyword encontrará mi bloque Attributes son datos dinámicos estos datos se utilizan con Edit y con Save con los dos y siempre van siempre van siempre van unidos Transform ¡Uy! Leche Transform nos sirve para transformar un bloque de párrafo encabezado de encabezado a párrafo de imagen a galería de galería a imagen ¿vale? podemos hacer ese juego que vaya de un bloque a otro bloque y otro bloque a ese mismo bloque Use Once lo que nos permite es que el bloque se utilice una única vez por entrada o página con ese no lo podríamos añadir una segunda vez Parent va a ser algo así como bloques hijos si sabéis el concepto de los Child Themes pues es algo parecido tenemos un bloque que será el padre y cuando instalemos ese bloque tendrá bloques hijos que los podremos seleccionar mientras no esté instalado ese bloque padre no podremos seleccionar los bloques hijos tenemos Support que lo que nos sirve es para dar soporte y nos sirve el ejemplo más sencillo es para poder utilizar HTML para poder seguir editando en HTML personalizado como hemos hecho siempre con Tiny en sí luego Edit es todo lo que vemos dentro del editor cuando estamos dentro del panel de administración de Wordpress todo lo que estamos viendo todo eso va dentro del ajuste de Edit y Save es justo lo contrario es todo lo que se renderiza cuando nosotros pinchamos el botón de publicar este orden se supone que es como tenemos que definir los ajustes y siempre tiene que llevar ese orden empezando de izquierda a derecha como dice mi socia y desarrolladora le gusta tocar y cambiar mucho las cosas hace un mes cuando di la charla en WordCamp Madrid el orden era completamente diferente ¿vale? entonces esto puede seguir cambiando y pueden seguir ampliando más más ajustes y más para la función tipos de bloque podemos crear tres tipos de bloque bloque estático bloque editable bloque dinámico el primero el estático el más sencillo de todos un separador no puede hacer nada más no se le puede dar es que simplemente separa una línea ¿vale? simplemente separa texto eso es un bloque que no se puede editar ni se puede hacer nada el bloque editable es el que se puede editar su contenido casi todos por ejemplo el de párrafo es el más común simplemente coges escribes borras escribes editas y luego tenemos los últimos que son los bloques dinámicos que guardan ajustes pero no contenido el contenido que se genera es dinámico esos bloques dinámicos son los widgets y los shortcodes que siempre hemos estado acostumbrados a utilizar por ejemplo las últimas entradas yo voy a poder decir cuántas últimas entradas quiero que se muestren pero no voy a poder redactar ese contenido ni modificar ese contenido simplemente será dinámico si yo selecciono que se muestren tres se mostrarán tres entradas más cosas vamos a poder en el ajuste de editar añadir barras de herramientas tooltips que nos ayuden para saber qué bloque es y luego el inspector de controles o ajuste de bloque que es esa barra lateral derecha que tenemos que es donde están todos los documentos es decir donde está esa extracto, categoría, etiquetas lo que estábamos acostumbrado a ver siempre irá en el lado donde pone documentos y donde pone bloque simplemente estarán los ajustes del bloque que instalemos block templates son plantillas reutilizables creadas con bloques predefinidos es algo muy parecido a los page templates actuales lo que pasa que llevará cuatro bloquecitos por ejemplo en el ejemplo de WooCommerce tendremos un bloque de título un bloque de imagen un bloque de descripción y un bloque de precio esos siempre aparecerán y únicamente lo que tendremos es que sustituir el contenido dará publicar y ya estará creado plugins compatibles este es uno de los de las principales contras actuales de Gutenberg existe un 80,8% de los plugins actuales de WordPress que no se sabe si son compatibles o no con Gutenberg ¿vale? esos datos si os fijáis están tomados del día 21 de mayo he de decir que cuando hice la presentación en Madrid desconocidos eran un 83% o sea que algo se ha mejorado ¿vale? y lo que ha mejorado es el dato de compatibles que antes era un 13 y ahora es un 16 no compatible un 1,6 en pruebas un 1,3% arriba si veis hay un enlace luego compartiré la presentación ese enlace lo ha creado uno de los colaboradores del proyecto de Gutenberg y ahí lo que podemos hacer es cuando nosotros probemos Gutenberg si un plugin vemos que es compatible o no es compatible simplemente subimos y tiene para seleccionar si es compatible o no es compatible damos y ya está eso para mí es un trabajo de comunidad sobre todo cuando todo el mundo empieza a probar Gutenberg ¿vale? porque Yoast por ejemplo o WooCommerce todo el mundo va a saber si es compatible o no es compatible ese pequeño plugin que es una línea pequeña de código no vamos a saber si es compatible o no es compatible ¿vale? y ahí es donde todos tenemos que entrar y tenemos que colaborar y ayudar usuarios los usuarios al final somos todos y vamos a ser los más afectados por la implementación de Gutenberg porque digamos que de alguna forma de una forma u otra todo va a cambiar lo primero que debemos hacer probar Gutenberg en la versión 4.9.6 lo han saltado lo han vuelto a demorar en la 4.9.7 estaremos a dos clics de probar Gutenberg si no realizamos esta prueba no actualicéis sin probar o sea porque ese botón cuando esté en la versión 5.0 será el botón de muerte y destrucción si nosotros pulsamos ese botón se puede liar mucho y llegaremos y el cliente dirá yo lo que quiero es actualizar porque me han dicho que Gutenberg lleva bloques es visual es todo muy bonito ¿sabéis lo que pasa? que la liamos bueno la lía el cliente y se pondrá a bailar y te llamará y te dirá oye José que le he dado al botón este de actualizar y me ha explotado todo ¿vale? tenemos que intentar evitar eso ¿de acuerdo? para ello el equipo de desarrollo de Gutenberg ha creado un plugin que se llama Classic Editor que lo que hace es deshabilita Gutenberg y nos devuelve al editor al editor antiguo al Tiny en sí pero esto es un parche ¿vale? es un parche que nos puede durar un tiempo no sabemos cuánto hay otro plugin de Fernando Tellado que está aquí delante que se llama No Gutenberg que simplemente lo instalas y no tienes que configurar nada ¡pah! o lo cargáis muerte ni liado ni bailamos ni nada muerte y destrucción a Gutenberg ¿de acuerdo? Gutenberg contra Tiny en sí el nuevo editor de bloques tiene una interfaz completamente diferente a la que estamos habituados con Tiny en sí Tiny en sí es digamos como rellenar un Word ¿vale? o rellenar un formulario en el que siempre hemos estado acostumbrados a hacer esa tarea un Gutenberg si os fijáis su interfaz tiene un botón para mover bloque uno para añadir bloque tenemos información de contenidos barras de herramientas opciones extras la barra lateral ¿vale? todo va a cambiar que es esta y va a ser muy fácil crear contenido pero claro vamos a pasar por una transición terrible en la que vamos a tener que aprender dónde está cada una de esas cosas para encontrarla todo lo que estábamos acostumbrados y ya era mecánico por así decirlo ahora lo que nos va a costar es lo suyo saber dónde está cada una de las cosas barras de herramientas nos van a ayudar a la hora de trabajar con los bloques si os fijáis son flotantes que esta no sé como de bien se verá son flotantes ¿qué hicieron? como se quejó todo el mundo al lado derecho en los tres botoncitos vamos en los tres puntitos en ese icono han permitido la opción de anclar la barra fija de herramientas arriba para que se parezca más a Tiny en sí y que la gente esté más acostumbrada a ello inspector de controles o ajuste de bloque es la barra lateral de la derecha lo que os he dicho antes vamos a tener una pestaña de documentos donde van a estar las entradas extractos comentarios todo lo que estábamos acostumbrados a tener siempre y por otro lado vamos a tener otra pestaña que se llama bloque en la que van a venir todos los ajustes del bloque opciones extras con estas opciones vamos a poder eliminar duplicar o reutilizar un bloque reutilizar un bloque lo explicaré lo último en la versión anterior pinchábamos un desplegable y bajaba todo el desplegable ahora han hecho un cambio en la interfaz y tenemos ese desplegable pero tenemos el botoncito para quitar el bloque de forma directa fuera simplemente pinchamos y borraríamos ese bloque creo que es un cambio bastante útil y que ahorrará ahorrará tiempo cuando tenemos que cambiar un bloque o eliminarlo tabla de contenidos Gutenberg nos va a facilitar un esquema de contenido o sea del documento de nuestro contenido nada más escribamos un encabezado dentro de nuestro contenido se va a generar una tabla de contenidos en la que nos aparecerán las palabras que hemos escrito los encabezados los párrafos y la cantidad de bloques que conformen esa entrada o página y este es que no sé si se ve muy bien nos va a generar este esquema de documento por lo cual si nosotros ponemos un H4 por encima de un H2 nos va a decir oye lo estás haciendo mal ¿vale? el H2 siempre tiene que ir por encima del por encima del del H4 esto igual es otra innovación bastante útil bloques existen como os dije antes cinco categorías predeterminadas de bloque los bloques comunes los bloques de formato bloques de diseño los widgets y los bloques incrustados pasamos a verlos los bloques comunes son los más habituales en la creación de contenido lo que siempre utilizamos los párrafos las imágenes los audios las citas los vídeos todos esos bloques van a estar ahí tenemos los bloques de formato si queremos volver al tipo de edición de TinyNC existe un bloque que se llama clásico en castellano es classic en inglés que lo que nos va a permitir es un bloque pero que vamos a tener la barra de herramientas que hemos utilizado de TinyNC toda la vida o seguir editando en HTML como he dicho antes con el ajuste de support vamos a poder seguir escribiendo en HTML como hemos hecho toda la vida bloques de diseño para mí el futuro de Gutenberg reside en ese bloque de columnas que pone que es experimental entre comillas está super verde pero super verde en el momento en el que la afinen Gutenberg tendrá la capacidad de poder competir contra esos Divi Visual Composer etcétera está creado con CSS Grid y ya os digo es el bloque en el que reside todo el futuro todo el potencial para mí de Gutenberg nada más esto funcione no vamos a necesitar ningún otro tipo de constructor visual de los que se paga ahora por ellos bloques de widgets los widgets y shortcuts son como os dije antes los bloques dinámicos de Gutenberg los shortcuts si tenéis una página creada en shortcuts van a seguir funcionando todos es lo que primero funciona de Gutenberg de las cosas primeras que dieron la compatibilidad los shortcuts van a seguir funcionando sin ningún problema y wickets si os fijáis ahora solo están en el de categorías y últimas entradas en la nueva versión esta que sale el día 4 van a incluir el de archivos el resto que conocemos de siempre el de la nube de etiquetas el menú personalizado etcétera los van a ir añadiendo posteriormente pero cuando simplemente Gutenberg estarán todos los que siempre hemos utilizado dentro de los wickets bloques incrustados nos ayudarán a mostrar de forma rápida contenidos de terceros o en bit o sea o en bet cualquier servicio de terceros que utilice o en bet lo vamos a poder utilizar con el bloque de incrustar vale y luego tenemos los servicios de siempre twitter youtube facebook vale instagram etcétera bloques compartidos son bloques que se pueden reutilizar una y otra vez esta es otra de las funcionalidades estrellas de Gutenberg vamos a poder crear por ejemplo un botón que se un botón negro en el que le pongo un texto de contacto conmigo lo guardo como un bloque como un bloque compartido o bloque si bloque compartido es que antes se llaman de otra de otra forma lo guardo como un bloque compartido le pongo un nombre le llamo botón de contacto por ejemplo y lo puedo incrustar todas las veces que yo quiera dentro de mis entradas o páginas nos va a ahorrar muchísimo tiempo pero tiene otra funcionalidad maravillosa para mí si yo tengo el botón y es azul y lo cambio o sea es azul y lo cambio a no bueno es negro en este caso y lo cambio a azul y le doy a guardar y mantengo el mismo nombre que le había dado a ese bloque compartido me va a cambiar en todas las páginas donde yo lo tuviera a ese color azul eso es una barbaridad vale recursos el repositorio de Gutenberg donde están desarrollando el proyecto el handbook donde está toda la documentación ejemplos de bloques si utilizáis Sketch como herramienta ya tienen la interfaz de Gutenberg la tienen creada en Sketch para poder hacer wireframes creéis Gutenblock para si queréis crear un bloque vale ya un desarrollador indie ha cogido ese webpack babel todo eso lo ha metido en una instalación de un click y ya podemos crear a través de ahí es un framework para crear los bloques sin tener que nosotros instalar todo de cero Frontenberg podremos probar Frontenberg podremos probar Gutenberg online vale aprende Gutenberg hay un melenas por ahí que dicen que tiene una newsletter de Gutenberg que sale los domingos aunque no sé yo si mañana va a salir pero bueno sale todos los domingos puntual y un manmade un pdf vale en inglés pero un pdf bastante interesante de Gutenberg plugins los dos primeros lo que nos permiten es de registrar o sea habilitar y deshabilitar bloques de Gutenberg y lo podemos hacer a través de roles entradas páginas o custom post type eso es otra otra cosa bastante interesante luego los tres siguientes son bloques de diseño adicional quiero decir gente que ya se ha creado su bloque de testimonios su bloque de pues no sé de unos botones con estilos diferentes etcétera vale Gutenberg es el el plugin o el bloque que ha creado la gente de desarrollo de WooCommerce que lleva todos los orcos que incorporaba por defecto por defecto WooCommerce ya están en ese bloque lo podéis probar lo podéis instalar es una pasada la verdad luego disable Gutenberg es un plugin como el de Fernando pero que lo que nos permite es lo que os he dicho también deshabilitar Gutenberg a nivel de roles a nivel de a nivel de bloques y por último los campos personalizados por el momento todavía no están incorporados dentro de dentro de Gutenberg si utilizáis ACF o algún plugin por el estilo CMB2 era ¿no? el que hablaste esta mañana Fernando pues esos si se siguen mostrando pero si lo habéis hecho a manopla como se dice vulgarmente ahora mismo no aparecen y lo que tenemos que hacer es instalar un plugin para que nos vuelvan a aparecer pero supongo que en breve le darán su aporte y se verá como siempre para mí como os he dicho antes el futuro de WordPress me parece que es Gutenberg y pienso que todos acabaremos amando Gutenberg ¿o no? no sueño no sueño cabrón ahora sí ¿no? ¿eh? ha tardado en entrar la música que quieres que no nos haya quedado nada bien ¿eh? ¿vale? estaba preparado pero mal estaba mal preparado no, no ha quedado bien en los últimos no ha salido todo bien que queríamos pero bueno como Pablo Moratinos decidió hace tiempo dejarme para cerrar la presentación o sea cerrar la Work on Irún y yo pensé que había que darle un final épico ¿vale? esto es como las películas ¿no? siempre tiene que haber un bueno contra un malo pues ya lo tenéis claro el bueno aunque no lo parezca es el del pelo largo y la barba ¿sabes? el malo es el señor de la capucha ¿vale? se ha ido al lado oscuro entonces pensé que lo mejor que podíamos hacer era una una charla de estas lightning o relámpago cucha cucha pecha una marranada de esas una cosa de esas una cosa suena muy mal hablando de los pros y los contras que vemos ahora mismo en Gutenberg entonces esto más que charla es 20 segundos tú 20 segundos yo ¿no? es un pegarnos con cariño pero quítate la capucha que me das miedo tío que es que al final voy yo voy yo a por la mía ¿eh? que le das miedo por ti solo yo doy miedo por mí solo ¿vale? bueno venga entonces si os parece comenzamos empieza tú venga venga empiezo yo mira mira es que viene a pegarse conmigo este hombre en fin bueno pros y contras como os hemos dicho el primero para mí edición visual era una cosa que se necesitaba dentro de Gutenberg o sea dentro de Wordpress perdonad es que Gutenberg 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 igual que los desarrolladores solo ven bloques yo solo veo Gutenberg ¿vale? y bueno pues es verdad o sea tiene razón yo siempre he estado de acuerdo en la maquetación visual es el futuro de Wordpress pero no habíamos quedado en que era solo para para portadas para los diseñadores no para los blogueros que de a qué puñeta se nos ocurre lo primero implementarlo en las entradas en las entradas ¿no? o sea no sé nos quejábamos de esto que no tocaba los posts pero a fin de cuentas esto es diseño ¿no? y si el mago Gutenberg de momento no diseña correcto lo único que hace joder la parva a los blogueros pero bueno bueno que me voy no romperá tu contenido ¿vale? muy importante todo el contenido que tengamos generado en Wordpress lo vamos a seguir manteniendo lo que hará será que con las entradas antiguas que tengamos creará un único bloque ¿vale? que luego se puede a su vez convertir en todos los bloques separados pero todo nuestro contenido antiguo va a seguir funcionando y es verdad pero sigo en las mismas que al final cada cosa que hagamos me va a ser muy ilustrativa la imagen que has puesto antes cada cosa que antes hacíamos en un clic ahora nos va a llevar 7 o 8 clics por lo cual nadie ha pensado en que el usuario del editor nos quitan el TinyMS en nuestro pequeñito Word y nos meten un monstruo claro a la hora de escribir en principio a los blogueros claro en principio a los blogueros los va a tocar un poco la moral ¿qué genera los contenidos? ¿ves? ya se está roto se ha roto es que es que no que le he dado a salir que no me he dado cuenta que yo ya no sé ni lo que aprieto bueno otro muy importante adiós al efecto locking aquí siempre hablamos de lo de Divi que a ver quién desinstala Divi que a ver quién esto pues si tú desinstalas Gutenberg o utilizas el plugin que he dicho oficial o cualquier otro no vais a tener ningún tipo de problema ¿vale? todo va a estar funcional y vuestro contenido lo vais a poder mover y lo vais a poder llevar a donde os dé la gana efectivamente se puede desactivar buena noticia se puede desactivar ha puesto su plugin es que claro a ver es el único que no habla de mi plugin pues ya hablo yo de él ¿cómo que no? siento ¿estás te he citado? por favor si te doy la razón efectivamente se puede desactivar se puede desactivar ¿vale? ¿pero no deja basurillo por ahí? no nada 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 comentarios html deja comentarios html no no es basura esa más lo dice muy importante ¿vale? Gutenberg utiliza comentarios especiales de html entonces ese contenido lo genera con este tipo de comentarios ¿vale? y eso es una forma muy limpia y muy semántica de de tener nuestro contenido porque si nosotros lo desinstalamos ese contenido lo vamos a poder llevar a cualquier otra plataforma de publicación sin ningún tipo de problema si queremos abandonar wordpress cosa que ahora no es tan sencilla ¿eh? pero copiar contenido vienen dos por uno la rutina copiado y pegado avanza una barbaridad podemos incluso utilizar markdown ¿vale? si sabemos utilizar vamos si sabemos escribir en markdown y vamos a poder copiar todo el contenido de nuestra página porque pinchando en ese botoncito de ahí tenemos un botón que pone copiar todo el contenido ¿vale? copiaremos todo el contenido lo llevamos a la entrada y nos pega todo y ya tenemos todos los bloques creados y nos hablan de muchas cosas pero aparte además de ese 80% de plugins que no se sabe qué va a pasar con ellos luego está el tema de la accesibilidad que es algo que en el momento es que ni se ha hablado ni se ha hablado siquiera en el sistema de bloques ahora mismo los lectores de pantalla de todas las personas no funcionan a las que debería ser accesible cualquier sistema que el TinyMC si es ninguno lee bloques de momento yo creo que es importante bastante Javascript ¿vale? volvemos a lo de siempre hemos utilizado PHP pero para mí o para mí o para alguien que desarrolle casi todas las cosas que están desarrolladas a día de hoy están desarrolladas con Javascript y están desarrolladas con Vue con Angular con React con el framework que sea pero se utiliza Javascript y bueno es lo que hablábamos antes todo esto es una decisión improvisada que lo que va a generar es una brecha digital yo lo llevo diciendo casi todo el día la gente no va a actualizar como tú decías antes le va a dar miedo tú has recomendado no darle al botón de destrucción total claro yo he recomendado y vamos a tener una brecha estoy seguro en la que va a ver va a pasar como con Windows 7 y Windows 10 o Drupal 6 y Drupal 7 donde a ver por una línea van a correr los que tengan el Wordpress 5 y por otro lado de la línea van a estar los desactualizados peligrosos inseguros que no se hayan atrevido todavía a Wordpress 4 porque habrán miles de desarrolladores de plugins que no tienen ni el tiempo ni los recursos para actualizarse a Gutenberg es una brecha digital que se puede generar algo así no tanto el 6 tuvo su notación internet explore 6 es un dolor de cabeza esto no creo que llega a esos límites pero se va a generar una especie de bifurcación eso es deberían haber intentado eso y se propuso pero dijeron que no tenían una idea de un long term service como se hacía en Linux y cosas así pero se pensó que no que mejor implementarlo para mí es un proyecto para o sea de todos y todas si eres diseñador o desarrollador puedes colaborar en el proyecto en gifo.com siempre que se encuentra un problema siempre que que se encuentra una necesidad se escribe allí un issue y dan respuesta a todo lo cual me parece una barbaridad y dan respuesta a todo y bastante rápido si conocéis el desarrollo si lo habéis seguido un poquito de Gutenberg están currando a matacaballo y para mí están haciendo un trabajo excepcional más allá de que nos guste más o nos guste menos dependiendo el color de verde o rojo verde o rojo y bueno que sí que está muy bien que hay que colaborar pero que no se nos olvide que esto la comunidad WordPress es un proyecto community driving que se dice llevado por la comunidad y aquí lo que muchos han propuesto se ha pensado o no alguien ha pensado que esto al final es un proyecto mad driving que ha tomado una decisión y se ha fumado un puro con la propuesta de toda la comunidad y si no se invita a todos a ver el vídeo de la presentación de Matt en Nashville para que sepáis de lo que estoy hablando de la opinión y de lo que pasa cuando hablan los desarrolladores como se les calla y yo no me puedo callar ante ese tipo de cosas cuando se toman decisiones a pesar de la comunidad por mucho buen trabajo que hagan gente como Matías Ventura o que nos intenten educar gente como nuestro amigo José Ángel lo que está mal lo que mal empieza yo creo que mal acabará no creo porque yo pienso que el futuro de WordPress es que al final todos le acabaremos amando ¿no? o no muchas gracias ya está bien bueno ahora empezar a levantar todas las manos porque va a haber preguntas por todos los lados vamos con las preguntas no vale preguntar por los props muy buenas muchas gracias muy guay ha molado mucho a ver yo decirme los dos por favor desde mi humilde generancia donde está el armagedón vamos a ver solo se cambia el editor de contenidos si tu contenido estaba limpio y no estaba lleno de movidas que no deberían estar ahí no va a pasar nada ¿no? como respondemos una web con un 4x7 y un contenido normal no le va a pasar nada simplemente a partir de ahora vas a editar diferente para yo mejor para que termine el lado positivo mejor terminar con un pensamiento positivo a ver nuevamente wordpress es una cosa que se llama CMS ¿no? se llama Content Management Sistema de Gestión de Contenidos entonces la parte más importante una vez que tienes montada la web es el gestor de contenidos todo aquello que afecte al gestor de contenidos que lo modifique altera sobremanera el uso diario de ese gestor de contenidos a nivel usabilidad yo siempre digo que el diseño es un día la gestión de contenidos es todos los días si tomas decisión sobre el trabajo diario de todas las personas no solo sobre la parte del diseño deberías contar con las personas sobre todo en un proyecto community driving entonces hay muchas cosas que no son mierdas son ACF son un montón de widgets de cosas que utiliza la gente para sus medios de comunicación para sus blogs de los que viven ¿y todo eso va a dejar de funcionar en principio? de momento hay muchas cosas que no funcionan pero si al final todo será funcionar al final todo funcionará pero mejor hubiera sido llevado como cualquier otro proyecto cualquier otra rama de wordpress se ha llevado no como se está llevando esta es mi opinión hasta ahora de momento la primera fase solo va a afectar al contenido con lo cual no debería ser tampoco tan dramático a ver si no te lo parece grave que solo afecte al contenido lo que decías de accesibilidad perdón te invito a celebrar el día 7SS accesibilidad que decías que cambia en accesibilidad si solamente es lo que metes HTML o sea que es igual de accesible el HTML de Gutenberg que el del content o sea del tenis ahora mismo wordpress es un ecosistema completo vivimos con plugins esa es la realidad la gente vive con plugins está acostumbrada a trabajar de una manera cuando le cambias el ecosistema si se supone que lo hacemos entre todos déjale 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 que le gira entre todos date un punto de vista positivo José Ángel si a ver el punto de vista positivo es yo diseño como diseño y a mi me gusta utilizar underscores underscores no toca de ninguna forma no toca de ninguna forma tan y en sí todo funciona como un tiro esa es mi forma tú la compartes pero hay mucha gente que no utilizan underscores o que no no es un diseñador y utilizan plugins como como Divi o temas como Divi Visual Composer y demás todos esos temas pues claro toda esa gente que va a pensar porque a mi la pregunta que me hacen que espero que no sea la que haga él que seguro que no vale es que pasará si mi página web está en Divi pues yo creo que el problema lo tiene Divi que es una empresa que vive de eso y es una empresa que sabe desde muy adelante o sea desde hace mucho tiempo que esto va a cambiar entonces ellos se tendrán que poner estoy seguro que se van a poner las pilas porque no se van a permitir el lujo de pasar esto vale bueno yo creo que se pondrán las pilas porque si no lo que pasa es que cuando se implemente la versión 5.0 todos sus clientes se les van a tirar al cuello vale pero si tú Roberto también ayer estuvimos hablando en la cena si utilizas un tema limpio no tienes ningún problema Gutenberg es una cosa más el editor ya está vale no vas a tener ningún cambio si bueno turnos si venga Santiago hola yo muy rápido si tú desarrollas un bloque en Gutenberg ¿sabes si luego va a haber forma de ese desarrollo implementarlo en un plantilla sin pasar por Gutenberg es a ver es que los los bloques como tal van a ser plugins entonces lo tienes que lo tienes que activar tú lo que podrás hacer será darle estilos en esa en esa plantilla vale que será esa tercera hoja de la que hablábamos de estilo en la que tú lo que puedes hacer es sustituir los estilos de ese bloque o de ese plugin que has creado y ponerle los estilos que a ti te dé la gana para fusilar digamos los que lleva el bloque por defecto ¿te sirve como respuesta? hola otra pregunta que tengo es sobre la descripción de la categoría ¿estará con Gutenberg o seguirá el editor clásico? ¿cómo? cuando creas una categoría puedes ponerle una descripción eso sigue igual eso sigue exactamente igual si recuerdas te he dicho que en el lado derecho va a haber donde están los ajustes de bloque y hay dos pestañas hay uno de documentos y uno de bloque en el de documentos van a estar las categorías como han estado siempre categorías, etiquetas incluso las plantillas de página incluso las plantillas de página ya están funcionando las plantillas de página ahora mismo funcionan yo una pequeñita lo que habéis dicho antes tú has dicho que no iba a ser accesible pero simplemente lo que escupe como decirlo es HTML completamente semántico ¿y cuál es la accesibilidad lo dice por si hay alguien que desarrolla o que hace el editor? no, el editor que me refería al editor al editor, exactamente si alguien hace contenidos claro dentro del ¿vale? o sea ahora accesible digamos accesible lo único que tiene es que tú a través de como atajos de teclados puedes llegar a todos a todos los bloques ¿vale? bueno hay de todo otra cosa Fer ¿sabes por qué no está haciendo este proyecto implementado de la misma manera que todas las otras mejoras que se han hecho a WordPress? yo sé las explicaciones que se han dado yo te puedo decir lo que yo creo ¿vale? esto al final somos la comunidad pero hay gente que tira con pólvora de red gente que tiene más recursos más personal que puede colocar más personal en los proyectos que cualquiera de nosotros y un desarrollador de plugins humilde no puede adaptarse a un desarrollo estratégico y bueno que lo digo es bueno de acuerdo que debería ser el futuro ir por esta línea de WordPress el problema está en cuando hay una persona que es la que toma las decisiones cuya estrategia de su compañía que es WordPress.com para competir con su competidor que es Wix pasa por ofrecer lo mismo que es Wix y con la estrategia de una compañía la aplica a la comunidad que eso es lo que yo creo que trasciende en el fondo de no Gutenberg sino de haber metido con calzador Gutenberg porque a mí Gutenberg me gusta me gusta la maquetación visual y yo defiendo que es el futuro de WordPress porque tenemos que competir con ese Wix que te enseña el cliente y dice oye si es que yo lo hago mucho más fácil que con el WordPress que me tengo que ir al admin o sea estoy de acuerdo otra cosa es el momento y el cómo por eso no son que se está grabando Fernando que se está grabando me da igual yo soy libre yo no soy empleado de ninguna empresa que me pongan para hacer eso yo puedo decir lo que me da la gana porque yo soy parte de la comunidad si fuera un empleado automático igual me tenía que callar pero no lo soy eso es otro mal que yo lo digo y ya os lo digo ya cuando estamos en un proyecto cuando hay empleados que te vienen de una empresa a trabajar no son libres no pueden hablar libremente de esto yo hoy puedo decir esto y mañana decir lo contrario porque no me hayan pagado por venir aquí a echar una mano ni a ninguno de los voluntarios que estáis aquí si una empresa pone voluntarios y son voluntarios ya no tienen voz propia si un desarrollador te pone la empresa en un proyecto de comunidad si estás haciendo un buen trabajo pero no tienes voz propia y en la comunidad todos deberíamos tener voz propia yo si me permitís yo en cierta parte estoy muy de acuerdo en esto con Fernando y a lo que voy es a la frase que dijo Rafa Poveda en la Work of Madrid en la mesa redonda esta cuando alguien lidera un proyecto y tiene carisma más 400 es muy complicado que nadie se le ponga en contra ¿vale? ¿qué es lo que estoy que no vamos a cobrar? ¿qué es lo que está? ¿qué es lo que está esperando? ¿qué es lo que está esperando? se te pone esperando bueno pues gracias José Ángel gracias Fernando gracias por ver el video gracias por ver el video ¿qué es lo que está esperando?